Oigan, 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 esto, esto, esto me va a doler mucho, familia, como están, espero que estén muy bien, este, bueno, pues me estoy tatuando una zona muy dolorosa, porque estoy haciendo esto, bueno, igual, Esta zona duele full Ahí tengo todas las venitas La piel es muy delgada No hay carnita Oh, maldición Y luego El culpable de este diseño es el niño Le puso mucho detalle Y eso me va a doler Me va a doler mucho Pero bueno, estamos en Colombia Primer tatu en Colombia Y me lo va a hacer este men No, todo bien, todo bien ¿Cómo te llamas, güey? Güey Este, un saludote muy especial, familia Los extraño Quiero mucho, gracias por su apoyo Gracias por no creer en chismes Y también gracias por defenderme en este tipo de chismes Me ayudan, me ayudan mucho sus comentarios Así como de que, no No son patéticos Vean esto Cuando no hizo nada Y eso Cuando la cague está bien Que me tiren, no importa Pero cuando no hice nada malo Pues, ¿por qué? ¿Te sientes feo? Es como cuando tu mamá te regaña Porque, oh my god Uf, duro bro Eso duele Eso duele Este, si me ven así Es porque Pues, no sé Pero bueno, familia Los amo En serio Gracias por tanto amor Oh, esto duele demasiado Estoy tratando de Ocultar el dolor con ustedes, familia Mira Familia, los dejo Porque el internet Está muy mal Se está pausando mucho esto Y pues Nada Los amo Por acá está Satanás Aquí pueden ver a Satanás Él es el Satanás de Colombia Satanás Satanás Satanás, Satanás, en serio Satanás Bye, familia Los amo Woo